Yo ya decía, ya qué raro que una fiscal hable tan raro o como amenazando, pero ella cree que todos los peruanos somos tontos. En el 2014, caso Orellana, la fiscal Marita Barreto es excluida, la sacaron de una investigación. El Ministerio Público aparta a esta magistrada por haber perdido de la procuradora Julia Príncipe por una pérdida de siete muestras lacradas durante el allanamiento de un local de juez justo el 1 de julio del 2014. ¿Cómo habrá perdido esas muestras lacradas? ¡Qué casualidad! ¡No, pues en el Perú hay tanta casualidad! Y luego sale esta señora Marita Barreto a llamarnos, perdón, a exigirnos a los peruanos, hola, hola, rocotazo para la justicia.